Tiene de 8 a 5, ¿vale? Sí, pero es la gente que está aquí, o sea, no pueden hacer eso. Eso dice que dígaselo a salud. No, no es de salud, o sea, ¿qué tiene de biológico? Cuando usted diga, ya no hay biológico, lo entendemos. Si lo tienen, ¿lo van a regresar? Dígalo de salud. Váyanse a salud a decir que lo pueden. O sea, ¿por qué ustedes no vacunen y los demás no van a sacar? Porque nosotros no somos doctores ni enfermeros, nosotros no vacunamos. Váyanse a salud. Vamos a cerrar la calle y vamos a reubicarse. Vamos a cerrar la mitad. Todo se ha vacunado por una fila, todos los tres, cuatro meses, así que no se ha vacunado por segunda o recuerdo. Ni siquiera lo ponemos en la red para que vean la gente buestafomada. No tenemos nada. Se acabó desde la...